Amigos, amigas, en esta ocasión les quiero mostrar uno de los quelites que consumimos aquí en la montaña, el quelite llamado mostaza. Si ustedes lo conocen por otro nombre, háganmelo saber en los comentarios. Una de las maneras más fáciles de preparar este quelite es, lo primero que hacemos es poner una olla con agua. Esperamos a que hierva y después echamos el quelite, quelite en mepa, se dice ya o, ya o. Y después de varios minutos ya está cocido, así es que nos servimos un poco y lo acompañamos con unas ricas tortillas y salsa de molcajete. La verdad es que es lo más nutritivo y sano que podemos consumir, 100% natural.